El Señor Turcundas 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 Mi papá dice que no se ve mal que hacéis la película Nosotros sabemos que es pirata Dice que todavía no salen en el cine y dice que son muy, muy baratas Se me muy chafa Obvio, es pirata Mis papás piensan ganar tendemos ¡Qué inocentes! Tenemos a un papá pirata Las películas piratas se ven mal pero tú como papá te ves mucho peor ¿Qué le estás enseñando a tus hijos? El Señor Turcundas El Señor Turcundas Capacu El Señor Turcundas El Señor Turcundas Gracias por ver el video.